Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Walsburgo Y vamos a continuar Hoy comenzamos el episodio raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque he estado avanzando los días que había entre donde lo dejé el episodio anterior y este primer partido Y me ha llegado la actualización del ojeador Pero resulta que no puedo fichar a ningún jugador, no tengo para fichar ni siquiera jugadores para el filial Es increíble pero cierto, tío, estamos en la mierda más absoluta Pero bueno, en cuanto a resultados, no estamos mal del todo, ¿vale? Estamos cuartos en la clasificación a 5 puntos del líder, que es el Bayern, que tiene un partido más, ¿eh? Tiene un partido más Lo que quiere decir que si ganamos este partido nos podemos colocar a 2 También, otra cosa que ha pasado antes de empezar es un mensaje de Iñaki Williams Que me dice lo siguiente Es tu decisión, entrenador, me encantaría jugar, ya lo sabes Pero siempre ahora la decisión podría quedarme fuera mucho más tiempo Así que entiendo que no quieres arriesgarte Me dice que estás listo para jugar Pero que igual que está listo, puede que no esté listo ¿Vale? No entiendo por qué me dice eso, si ya no sale ni siquiera sale que tenga una lesión leve Y está tope de forma No tiene nada, tío No tiene nada, tío El mensaje ese que me ha mandado es innecesario completamente Estáis viendo que no tiene nada No tiene ningún tipo de problema No tiene ni siquiera ya una lesión leve Tiene... está al 100% de forma De hecho lo puedo comprobar aquí Aquí ya ni siquiera aparece Es tontería, tío Iñaki ¿Para qué dices tonterías? ¿Para qué dices tonterías? No vas a recaer de la lesión, estás totalmente recuperado Bueno, ese mensaje de Iñaki Williams ha sido una tontería Pero bueno, vamos a comenzar ¿Vale? El primer partido es contra el Mainz Y después hay un parón de selecciones Así que vamos con este primer partido Vamos con todo titulares Y vamos a... por la victoria Vamos a por la victoria del Mainz Que viene de empatar 3 partidos Con empate a 1 3 partidos seguidos con empate a 1 ¡Qué mal pinta esto! ¿Cómo huele esto empate a 1? Madre mía Marca Arnold el primero Nos ponemos por delante Empata Clemens Y ya está el partido 1-1 Vale, no puede quedar 1-1 ¿Vale? Vamos a ganar al Mainz Vamos a ganar al Mainz Somos mejores que Mainz Y vamos a ganar al Mainz Que marque Iñaki Williams Venga 10 minutos 5 Draxler Draxler, tío No es Iñaki Williams Pero es Draxler, tío Da igual quien sea Gol y victoria en los 5 últimos minutos Madre mía Madre mía, madre mía Al Mainz Que quería empezar A complicarnos el episodio Pero por suerte hemos ganado Y nos colocamos segundos Nos colocamos segundos Por delante del Dortmund y del Leverkusen Llevamos poco de liga Cierto Pero estamos ya bien posicionados Vale, como estáis viendo Está subido a 80 Esto ha sido con el partido Esto ha sido después del partido Porque cuando he hecho el entrenamiento antes No tenía 80 Vaya Vale, pues Me parece muy bien La verdad Porque ahora mismo Se convierte en el mejor jugador del equipo Mejor central, ¿vale? Mejor central del equipo Vamos a poner a entrenar a Castells Vamos a ponerle dos entrenamientos Que suba rápido a 80 Y después el otro entrenamiento ¿A quién se lo podríamos poner? Pues el otro entrenamiento Lo suyo es Gerhard Gerhard este Pero Está lesionado Pues no sé Quizás se lo ponga Asquez No me convence Asquez No me convence Pero bueno Vamos a ponérselo a él de momento Hasta que se recupere el otro Vale, pues Vamos a ver si siguen subiendo los jugadores Y ya sabéis Poco a poco Poco a poco Borja podría llegar a 75 Borja Teniendo 74 de media Es el delantero centro suplente Así que Tampoco le voy a pedir mucho más Bueno, si realmente Debería quitar a Asquez Creo que voy a quitar a Asquez Y voy a poner a Borja A doble entrenamiento Es más importante Borja Que Asquez Llega una oferta de Bélgica Vale, ya sabéis que La única selección que tengo ahora mismo Es la española Bélgica es una selección Que podría coger Pero ya que estamos en Alemania Vamos a intentar coger a la selección alemana Vamos a dejar en espera Esa de Bélgica No la voy a rechazar Pero Ya que estamos con el Wolfsburgo En Alemania Pues Lo suyo es coger a A la selección alemana Bueno, parece que ahora ha habido Bueno, ahora Ha habido el paro internacional Así que vamos a poner a entrenar A otros jugadores En este caso voy a poner a Borja Y no sé qué más poner realmente No tengo ninguna preferencia Talla tiene 80 Podría ponerle entrenamiento doble A Jung De hecho lo voy a hacer Voy a ponerle entrenamiento doble a Jung Y triple a Borja Ya está, Borja que suba a tope Vale, regate Ya tiene atributos entrenados En tiros igual Pues que entrene pases O penaltis Atributos entrenados Joder Pues que Que aprenda a tirar falta Tío, no sé Algo que le sirva El pase El pase de poco le va a servir Porque Borja es un jugador Con mucha definición O finalización Como se llama este año Porque le han cambiado el nombre No sé cuál es el objetivo De cambiarle el nombre Definición Finalización Es lo mismo Es lo mismo Pero no se le han cambiado el nombre Bueno Vamos a seguir Y ahora tenemos un partido Contra el Red Bull Leipzig Que está siendo Sin duda La revelación de la temporada En Alemania Está segundo Ahora mismo Este equipo En la realidad En la realidad Quiero decir Aquí en el FIFA Aquí, aquí está Está casi en descenso Está en el puesto 15 Está bastante abajo Pero en la vida real Está siendo el equipo Revelación Sin duda Nos enfrentamos a ellos En casa Y después de que el Bayern No haya ganado su partido ¿Cómo ha quedado? Ha perdido el Bayern Ha perdido el Bayern Y tenemos ahora mismo La posibilidad de ponernos Líderes De la Bundesliga Estos son palabras mayores Que estamos hablando De ser líderes De la Bundesliga Esto es algo serio ¿Vale? Esto es algo serio No es para tomarse A la cachondeo Vamos a ganar este partido Y me baja la popularidad Tío No sé por qué me baja La popularidad Tío Como si lo estuviese Haciendo mal o algo Con un equipo Que se quedó fuera de Europa Y estoy ahora mismo A punto de ponerme primero Lo de la popularidad Algún día lo entenderé Algún día Algún día Wolfsburgo Leipzig Si ganamos Somos líderes Marca Draxler Estamos ganando Estamos ganando Somos Temporalmente Líderes de la Bundesliga Vale Empata Roland Increíble Increíble Roland Marca Arnold 2 a 1 Marca Arnold 2 a 1 El Dortmund Empatando Perfecto eso Porque el Dortmund Es su rival directo Y todos los puntos que pierda Nos beneficia a nosotros 10 minutos para el final 5 Si Y además el Dortmund Ha perdido 1-2 Si tío Somos líderes Madre mía Pero que dices Pero que dices Miradlo 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 Quien está en el top Quien está en el top De la tabla Con 7 jornadas Disputadas No son muchas No son muchas Pero son suficientes Para saber que Tenemos muchas opciones De clasificarnos Para la Champions ¿Vale? Ya sabéis que yo en su momento Dije que la liga Es imposible ganarla Y me sigo Reafirmando en ello La liga es imposible ganarla Contra un Bayern Contra un Dortmund Que el Dortmund No ha empezado demasiado bien Pero ese Dortmund Es el Dortmund Y el Dortmund En cualquier momento Puede resurgir La liga es imposible Me reafirmo en lo que dije Pero Viendo que llevamos 7 partidos Y estoy primero Estoy viendo Un poco más cerca El hecho de clasificarnos Para la Champions ¿Vale? No lo estoy viendo Tan complicado Como al principio Si que es verdad Que hay rivales Que deberían estar ahí arriba Y no lo están Como son el Muchiglasbach Como es el Salke E incluso Incluso Alguno más Alguno más El Colonia Está demasiado El Colonia Está último No ha ganado aún El Colonia Debería estar más arriba De hecho El Colonia Yo me lo esperaba Luchando aquí Pero no está Mejor para nosotros Todos los rivales Que se vayan cayendo Nos va a beneficiar A nosotros A la hora de obtener Nuestra plaza En la Champions Veis que estamos líderes Pero vaya Que el quinto Está a tres puntos ¿Vale? Que estamos Hay un Hay un intervalo Muy reducido De puntos Entre el quinto Y nosotros ¿No? El quinto es Fuera ya de la Champions Y el primero Pues lógicamente Es el primero Que se clasifica Para la Champions De momento Bien De momento Bien Hay que seguir así Hay que seguir así Ya está Tenemos ahora un partido Contra el Darmstadt Después tenemos uno de Copa En casa Que lo he estado mirando antes El Dusseldorf Este equipo de segunda división Así que iremos con suplentes Y después tendremos El Leverkusen Que Leverkusen va a ser Otro rival duro El Leverkusen va a ser Un rival duro Y este partido También va a ser complicado ¿Por qué? Porque es fuera de casa No hay más Partido fuera de casa Igual ha complicado Es que no hay más Darmstadt Joder Darmstadt Wolfsburg Nos jugamos Seguir líderes Ahora mismo Somos líderes De la Bundesliga Marca Draxler Draxler está siendo El mejor jugador Del equipo No para de marcar Tío No para de marcar Y seguro que habrá dado Alguna asistencia por ahí Acaba la primera parte Y estamos Ganando Vale Estamos ganando Vale Veinte minutos Marca Draxler Segundo Y esto ya No se nos escapa No se nos escapa Cinco minutos Cinco minutos Para el final Final del partido Cero dos Ganamos al Darmstadt Otra victoria más Y seguimos siendo líderes De la Bundesliga Joder Una jornada más Bien Demasiado bien Aquí 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 No Aquí No me encaja No me encaja No me encaja No me encaja Que estemos yendo también No aquí va a pasar algo Aquí va a pasar algo Esto no Esto no No es normal Voy a poner al entrenador De Castells Le he puesto a entrenar Faltas No Faltas no Hombre Portería Uno Versus uno Que entrene Y ya cuando llegue a 80 Pues volveremos a poner a Borja Triple entrenamiento Vale Jun también sigue subiendo A pesar de que tiene ya 26 años Que Jun Parece que no Pero es mayor Bueno Da igual Todo lo que suba Mejor para nosotros Tenemos un mensaje en la oficina Eh O sea De Dinamarca tío ¿Están de coña o qué? Tenemos hasta el día 9 Para responder a la de Bélgica 9 de diciembre Estamos en octubre Así que todavía hay tiempo Para que llegue la de Alemania Si no llegas a la de Alemania Pues nos vamos con Bélgica Y ya está Tenemos el partido contra el Dusseldorf De la Copa Y este partido vamos a ir con suplentes ¿Vale? Como ya he dicho antes No hay que arriesgar Eh No hay que arriesgar Quiero decir en el siguiente partido ¿Vale? Contra el Eberkuse Este partido es un partido muy sencillo Y que vamos a ganar Si o si Eh Eh Vale Vamos a sustituir aquí Vale Lo que me temía Han puesto aquí la bogey Han puesto a un jugador titular No quería que pusiese a uno titular En el sitio de lesionado Pero bueno Da igual Paso ahora de cambiarlo Nos enfrentamos al Dusseldorf Eh Un equipo muy flojo Un equipo que No nos va a dar ningún problema Vale Vale Mirad quién marca El de siempre El de siempre tío El de siempre El jugador Con más efectividad Del mundo del fútbol Borja Mayoral 1-0 Poco eh Es poco Porque este equipo es muy flojo Es poco vale Este el gol de Didabi Bueno 2-0 No es mucho Pero da igual Lo importante era ganar Y es lo que hemos hecho Es lo que hemos hecho Y por cierto Estoy viendo ahí Que el Dortmund se ha cargado Al Eberkusen Vale Es bueno Es bueno Y el Bayern se ha cargado Al Hertha Es bueno que los equipos fuertes Se enfrenten entre ellos Así me los quitan de en medio a mí Vale Eh Se han quitado de en medio ya Al Eberkusen y Al Hertha Que son dos rivales duros eh Y la siguiente es Minatoria de Copa Aún no está Aún no está puesta Vale pues esperaremos Y ya veremos Que rival nos toca Pero lo suyo es otro equipo Y todo así de segunda O uno de primera Que sea flojo Algo así Algo así Es lo que me gustaría Para La siguiente eliminatoria de Copa Que debería estar puesta ya Y aquí está Es contra el Braunschweig Otro equipo bastante flojo Esto Esto son octavos ya Son octavos ya eh Cuidado que son octavos ya Son estos cuatro partidos Y otros cuatro Si no me equivoco El Bayern se enfrenta también A un equipo flojo El Red Bull Leipzig Juega fuera de casa Cosa que nos puede venir bien El Stuttgart seguramente Pasará de ronda Contra el Nuremberg Ya lo veremos A nosotros nos ha tocado Un equipo muy flojo Y encima jugamos en casa Así que Seguiremos La misma La misma táctica Que he usado ahora Vaya Suplentes y listo Vale Pues en el momento Los suplentes han respondido Sobre todo Sobre todo Borja Borja ya sabéis que responde siempre Pero siempre hay que estar atento A los demás A ver que hacen Bueno Nos enfrentamos al Leverkusen Vale Ya fuera tontería Fuera toda la tontería Porque el Leverkusen Es un rival directo Totalmente Y es un rival Que nos puede dar problemas A ver Estáis viendo ahí el Dortmund Que está sexto Está a seis puntos Cuidado con el Dortmund Que no No está haciéndolo bien Estamos seis puntos Por encima del Dortmund Y Cinco por encima Del Augsburgo Vale Que es el que está fuera de Champions El primer equipo fuera de Champions El Hamburgo es cuarto El Hamburgo es cuarto Es increíble esto Es increíble Pero es cierto Estamos a tres puntos Del Leverkusen Si ganamos este partido Del Leverkusen Nos colocamos a seis Nos colocamos a seis Del Leverkusen Y a seis del Dortmund Que son Yo diría Nuestros rivales directos Por la clasificación En la Champions El Hamburgo y el Augsburgo Pues estarán por ahí Pero yo los veo Más equipos Europa League Ya veremos Pero si ganamos esto Tenemos Tenemos ahí Una ventaja Muy interesante Tendremos una ventaja Muy interesante De ganar este partido Espero ganarlo ¿Vale? Juegan más en casa Más o menos El nivel de los equipos Es el mismo Y marca Iñaki Williams Iñaki Williams Que estaba flojo hoy Ahí está marcando su gol Perfecto Empata Empata Volant Empata Volant Empata Volant Empata Volant Pero no pasa nada Porque va a aparecer por ahí Draxler El de siempre Draxler 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 No No Rodríguez Rodríguez No 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 puedes fallar No puedes fallar Un penalti en 86 Adiós Pero estáis viendo ahí Los marcadores recientes Que había empezado el Bayern ganando Y ha acabado perdiendo Madre mía el Bayern Ahí está Pues perfecto Porque aumentamos nuestra Nuestra ventaja con el Bayern Podríamos haberla Eh Aumentado En 3 puntos Pero no A Ricardo Rodríguez Le ha dado por fallar Un penalti en En 86 Increíble Penalti Seguramente Provocado por Draxler Porque está Increíble Draxler Está siendo de lo mejorcito Bueno Eh A pesar del empate Aumentamos nuestra ventaja Con el Bayern Mantenemos Nuestra distancia Con el Leverkusen Pero seguramente Hayamos perdido Ventaja con Con el Hamburgo Con el Hamburgo Y con el Dortmund Eh Dejamos un momento Es que me ha saltado aquí El aviso este De que en 5 minutos Se va para cada tele Y Y claro No es cosa Que sepa que la tele En medio del vídeo Sacamos 2 puntos Al Bayern Bien Sacamos 3 al Leverkusen Bien Sacamos 3 al Hamburgo Bien Sacamos 3 al Augsburgo También También está bien Y sacamos 3 al Dortmund El Dortmund El Dortmund también ha aparecido Ha empatado con el Salke El Dortmund está Está en la mierda Pero está en la mierda Completamente Tened en cuenta Ahora mismo Eh Dejadme pensar un momento Iba a decir Llevamos un cuarto No Llevamos más de un cuarto De los partidos Llevamos más de un cuarto De los partidos Y Estamos primeros Cuidado Vale Y digo cuidado Porque estamos haciéndolo bien Estamos haciéndolo Bastante bien Llega una oferta de Inglaterra La de Inglaterra La voy a rechazar Porque Inglaterra Pues Los suyos En el Leicester Es el equipo inglés Se ha recuperado Herr Hart Perfecto Se lesiona aquí En Mario Gómez No, no, no No, tío No Dos meses Manager del mes Estamos haciendo las cosas bien, tío Estamos haciendo las cosas bien Y eso me gusta Eh Bueno, aquí veis que no puedo fichar A ningún jugador del filial Y no es porque no tenga espacio Sino porque no tengo dinero Si, es lamentable Es lamentable Pero es lo que hay Vale El otro qué A ver Aunque no pueda fichar Si que voy a echar a los que sean malos Vale Eh 88 65 de potencial, tío Es que estos jugadores Ni me los busques Que no los quiero para nada Y este 86 Casi que tampoco Fuera, fuera, fuera Ya los ficharé cuando pueda, vale Ya los ficharé cuando pueda Seguimos teniendo ahí la oferta de Bélgica Que ya veremos Y Tenemos un nuevo partido El Augsburgo ha ganado el suyo Y se coloca con los mismos puntos que nosotros El Augsburgo está que no falla El Augsburgo está que no falla El Bayern se enfrenta al Hoffenheim Uf, pues el Hoffenheim podría sacar algún punto por ahí El Dortmund he visto que juega afuera Contra el Hamburgo Duelo clave Duelo clave entre dos equipos Que ahora mismo están arriba Y después Los otros equipos El Augsburgo hemos visto que Ha ganado El Bayern Leverkusen juega en casa Contra el Dano Star Veremos cómo acaba eso Pero seguramente va a ganar el Leverkusen Ese partido Así que habrá que tener cuidado Vale, ahora con la elección de Mario Gómez Claro, hay que poner un sustituto ¿Quién va a ser el sustituto de Mario Gómez? No sé a quién poner No, lo digo en serio Lo digo totalmente en serio No sé a quién poner Voy a poner a Borja Ese sustituto natural Es que Iñaki Williams No sé si ponerlo de delantero Vamos a confiar en Borja Vamos a confiar en Borja, tío Vamos a darle confianza a Borja, tío Antes ha jugado y ha marcado ¿Por qué no iba a hacerlo ahora? ¿Por qué no iba a jugar ahora Contra el Friburgo? Iba a marcar un gol Bueno, eh Es más complicado, ¿vale? El rival de antes era en casa Era un partido de Copa Contra un equipo de segunda La situación no es la misma Pero los grandes jugadores Se crecen en los momentos difíciles Y esto es un momento difícil El Friburgo No es que sea un gran rival Pero juega en casa Y eso siempre Te da un plus ahí De ventaja Entonces vamos a ver Cómo acaba esto Marca Iñaki Williams Ahí está Iñaki Williams jugando de extremo Marca gol ¿Veis? Había que dejar a Iñaki Williams Borja ha jugado media parte No sé si lo habrá hecho bien o mal Pero nosotros estamos ganando Estamos ganando 10 minutos Marca bien, Iriña Uf, uy Ay, 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 ay Bolud Que sí, que solo era un gol Que estábamos ganando de dos Pero así me ha asustado, tío Bueno Hemos ganado el Friburgo El Dortmund ha empatado El Hamburgo, por tanto Ha empatado también Y el Bayern ha ganado Siguen dejándose puntos Nuestros rivales Y nosotros seguimos liderando La Bundesliga Son tres jornadas No, espérate Son cuatro jornadas Las que llevamos liderando La Bundesliga Madre mía, por favor Esto se nos está yendo de las manos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Vale, ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós